¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en este espacio de Dumanía. Y esta vez vamos a iniciar dentro de nuestra quinta temporada con nuestra sección, la verdad yo creo que es la consentida en Edumanía, que es la sección de Animalízate. Y está para acompañarnos por esta temporada otra vez. Y muy gustosos de que esté con nosotros la doctora Irene García Bolaños. ¿Cómo estás Irene? Hola Lore, muy contenta, con mucho gusto de volver a estar aquí con ustedes en esta sección de Animalízate para dar conocimiento a los espectadores. Pues bueno, tenemos varios temas para esta temporada y vamos a empezar este primero que es geriatría animal. ¿Qué pasa cuando nuestra mascota, no? Pues tiene que recibir el paso del tiempo y pues evidentemente también tienen que cambiar sus cuidados. ¿Qué nos dices de eso Irene? Claro, fíjate que es uno de los temas favoritos. Ahora la tendencia ha cambiado. Antes a la clínica llegaban mucho más pacientes mascotas, ahora llegan pacientes gerontes. ¿Qué es un paciente geronte? Un paciente geronte es aquel que empieza un proceso de envejecimiento que no vamos a poder parar, Lore, pero sí vamos a poder dar calidad de vida a nuestro paciente. Entonces, varía de acuerdo a razas, hay razas gigantes y razas pequeñas, pero aproximadamente en un promedio de 6 a 7 años empezamos con este proceso en el que, bueno, sabemos que el metabolismo va a cambiar, que también su alimentación tiene que ser diferente y que también tenemos que darle diferentes condiciones de vida a nuestros pacientes, Lore. Es difícil, por ejemplo, ha habido como mucha, yo diría como mucha discusión sobre cómo calcular la edad de los, tanto de los perros como de los gatos y creo que todavía no hay un consenso, ¿no? Decir, ah, es que si un perro tiene un año, el primer año son 3 años y de ahí en adelante cada año son 7, porque lo queremos comparar con nosotros los humanos. Sí, siempre. Y también esto que dices de las razas, ¿no? Las razas pequeñas, en el caso de los perros, parece que tienen más vida o son más longevos que las razas grandes, no sé, comparar entre un maltes y un gran danés. Es correcto. ¿Y qué son las cosas que tendríamos que empezar como a cuidarles? La alimentación, ¿qué más? La alimentación, mira, ahora en el mercado afortunadamente hay diferentes medicamentos, diferentes alternativas, diferentes nutracéuticos que nos van a ayudar a que esos radicales libres que hay siempre en un proceso de envejecimiento sean de alguna manera neutralizados. Tenemos varias opciones. Yo, bueno, mi recomendación sería que asistieran con su médico veterinario. Ellos les va a dar diferentes alternativas para que sea un tratamiento que ya se debe por vida, Lore. Con esto vamos a mejorar completamente su vida. De repente un paciente geronte empieza a tener disminución de actividad física, quieren estar durmiendo todo el tiempo, incluso para levantarse a tomar agua les llega a costar trabajo. Hay pacientes que, bueno, se han presentado en el consultorio y llegamos a ver que tienen, empiezan a tener signos de dolor. Entonces, a veces es complicado que el propietario se dé cuenta de esto. Tenemos que ir con un médico veterinario. Ellos les van a empezar a dar un tratamiento adecuado justamente para lo que va a empezar este chaparro. Tenemos que ver también que hay diferentes análisis que se pueden hacer en donde podemos encontrar diferentes patologías, Lore, que a veces son como enfermedades silenciosas. ¿Y cuándo sería, digamos, a qué edad sería recomendable empezar con este tipo de análisis? A los seis años. Depende. Si es un paciente, un gran danés, por ejemplo, sería a los seis años, un chihuahueño a partir de los siete años. Pero sí, es mejor siempre prevenir que medicar. Porque podemos diagnosticar una enfermedad en la primera fase y a veces es tarde. Entonces, siempre les recomiendo que empecemos a hacer este tipo de análisis en un momento en el que todavía no es posible prevenir. Y una última cuestión. La pérdida de la dentadura. ¿Cómo podríamos evitar la pérdida de piezas dentales? Mira, hay un mecanismo, bueno, no es un mecanismo, es un profilaxis dental, que es la que nosotros también tenemos, que se pueden hacer esto como para prevenir que después tengan pérdidas. Empieza a haber una acumulación de placa y entonces de repente ya tienen que, empiezan a perder. Hay razas que, por ejemplo, igual chihuahueño, que empiezan a perder piezas porque ya hay una predisposición de raza. Pero sí podemos prevenirlo. Siempre hay un cepillado, un cepillado dental que se hace con una pasta especial para perros que no podemos utilizar nuestra pasta, claro, perros y gatos. Y desde luego, desde mascotas, tenemos que empezar a acostumbrar a nuestros pequeños para que de repente no les vaya... A saber mal. Exactamente. Es como los niños igual. Exacto. Pues, muchísimas gracias, Irene, y agradecemos como siempre este espacio al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!